Ahora que uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose Que los extraños te tratan como a un amigo, antes era un coloso, ahora un vampiro Y escribo con el desorden de la urgencia Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mal Y he renunciado a demasiado en los últimos años Realizando un esfuerzo total para un modesto resultado Sé que lo que es normal para la araña Es el puto caos para una mosca Y que es difícil derrotar a alguien que no se rinde Hoy escribo con el desorden de la urgencia Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mal Y he renunciado a demasiado en los últimos años Realizando un esfuerzo total para un modesto resultado Sin desviarse de la norma El progreso no puede avanzar Pero ningún placer parece que dure lo suficiente Si sigo aquí, tumbado en el parque Me da la impresión de que no me pierdo ya ni nada Música Música Gracias por ver el video.